Como principal anuncio de este consejo, se aprobó la política pública de envejecimiento y vejez del Departamento de Bolívar, además de la implementación de esta política pública en las personas mayores, ya sean habitantes de la calle, desplazadas o en condición de discapacidad, que obtendrán a través de estos lineamientos una caracterización de la población para que se les brinde una atención integral. Sí, yo creo que hoy el gobierno departamental vuelve a demostrar que si bien hay unas justificaciones legales, hay una convicción muy clara de que la inversión social en el Departamento de Bolívar se ha convertido en una realidad. Y hoy hemos dado un paso importante, un paso histórico diría yo, hemos aprobado la política pública de envejecimiento para el adulto mayor en nuestro departamento, de manera que es de gran satisfacción, de gran alegría. Hay que destacar que su diseño y construcción se hizo, como es costumbre el modelo de gobierno del Bolívar ganador, de manera participativa, involucrando a representantes de los adultos mayores de cada uno de los SODES de Bolívar a través de sendos talleres participativos. Es un gran logro que quisiéramos compartir con toda la población de adultos mayores en todos los rincones del Departamento de Bolívar, a fin de estabilizar lo que es el gran Bolívar ganador.